Música Conmemoración de esta fecha patria, lo que es el 9 de julio y sobre todo para lo que son los grupos o los ballets folclóricos, escénicos, festejar estas fechas es muy importante, así que sí, hicimos un video alegórico a esta fecha, en esta situación que nos toca estar, hemos ido con el ballet municipal subiendo de fases, como toda la comunidad, así que hemos ido adaptándonos a los distintos formatos que han venido desde marzo, mirá ya estamos en julio, mirá ha pasado el tiempo muy rápido y hemos hecho distintas acciones en todo este tiempo, aparte de las clases online, vivos, reuniones en Zoom, bueno y a partir de la fase 5 que autorizó nuestro intendente municipal, pudieron envolver todos los trabajadores del ballet, todos los empleados bailarines del ballet municipal a su entrenamiento, que es algo muy importante para el que está trabajando con su físico, poderse entrenar, en fin, así que con todas esas situaciones y teniéndolas en cuenta y acuerdo a los protocolos, empezaron a comenzar a entrenar en su propia sede del ballet, en el espacio multicultural, y ahí pudimos hacer un poco, un pedacito de lo que es el ingreso y de lo que es el protocolo de danza en este medio de esta pandemia y reflejarlo en este video con el himno nacional argentino y poder un poco en escena lo que es en estos tiempos de pandemia el ballet de la costa. ¡Gracias!